¿Cómo medir las porciones de las comidas con tus propias manos para bajar de peso? Sin contar puntos ni calorías. Proteína del tamaño de la palma de tu mano. Pollos, pescados, carnes magras, huevos del tamaño de la palma de tu mano. Tofu, carbohidratos secos, por ejemplo, arroz integral, quinoa, avena del tamaño de tu puño cerrado. Otros tipos de carbohidratos, como por ejemplo el pan o la tortilla de maíz, la papa, el camote, el plátano, la fruta, del tamaño del puño. La grasa saludable se mide del tamaño de tu pulgar. Mantequilla de cacahuate. Porque esta es la cantidad por comida, una cucharadita pequeña, del tamaño de tu pulgar. Los lácteos desgrasados se miden de esta manera. Ocho onzas. Leche de almendra sin azúcar. Leche de avena sin azúcar. Ahí está. Y los vegetales. La cantidad que desees. Pero, si deseas medirlo, tus manos juntas. Tu ensalada de lechuga, de espinaca, de kale. De esta manera vas a darle a tu cuerpo los macronutrientes que necesitas de manera balanceada.